Morena 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 De hacer historia llegó el momento De los corruptos llegó el final Llegó el momento del movimiento De regeneración nacional El movimiento que no descansa Sirviendo al prójimo en la nación El movimiento de la esperanza El de la cuarta transformación Es la conciencia, es el instrumento Que va creciendo con tu elección Contra el que miente, contra el violento Contra el injusto y contra el ladrón Morena Es el partido comprometido con tu país Luchando a diario Por una vida digna y feliz El pueblo puede poner Y puede también quitar Vente a Morena Vamos por México a trabajar Lo que México precisa Con Morena se realiza Movimiento regeneración nacional Pacífico hasta el final A todas partes llegó Morena Centrando la regeneración Con gente honrada Con gente buena Con servidores de corazón Somos millones haciendo historia Y organizados seremos más Luchando siempre hasta la victoria Y a México unido Y a México unido viviendo en paz Porque Morena es el instrumento Que va creciendo con tu elección Contra el que miente Contra el violento Contra el injusto y contra el ladrón Morena Es el partido comprometido con tu país Morena Luchando a diario Por una vida digna y feliz Morena El pueblo puede poner Y puede también quitar Morena Vente a Morena Vamos por México a trabajar Morena Haciendo historia Logró la cuarta Gran formación Morena Gobierno austero Gobierno libre De corrupción Morena Hoy que ha cumplido Con un ravecio Que promedió Morena Es el partido Es la esperanza De México